El juzgado especializado para una vida libre de violencia contra las mujeres de San Salvador instaló la audiencia preliminar contra Mario Hueso, quien es acusado de asesinar a su compañera de vida, la periodista Carla Turcios, en un hecho ocurrido el 14 de abril de 2018. Luego de casi una hora, el proceso fue interrumpido y será reanudado el próximo 11 de septiembre, cuando se hayan realizado tres pruebas, una psicológica, una grafotécnica y una de ADN. De ser encontrado culpable, la Fiscalía solicitará la pena máxima de 50 años para Hueso. Con imágenes de Carlos Hernández, informo para la prensagrafica.com, Héctor Acosta.